les digo pero tienen que entrar a telemundopr.com y vote por su favorito y acá en el estudio ya yo estoy preparado en la puerta del dinero tengo ya los 200 dólares gracias a room to go que te dice que siempre sales ahorrando y no pagas intereses por 50 meses en compra con tu tarjeta room to go ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto salas comedores y los cómodos reclinables todo lo que necesitas para más información visita las tiendas buscar un suco puerto rico en redes sociales o accede a la tienda online en room to go punto pr raúl buenas noches bienvenido a mi amigo cómo está bien usted viene de qué pueblo de río piedra de río piedra oye raúl yo tengo 20 llaves de la 1 a la 20 cuál usted entiende que la producción colocó el número la llave ganadora hoy cuál es raúl la 15 la 15 dale con la 15 raúl buena suerte vamos a abrir señores y señores la puerta 200 dólares buena suerte raúl de raúl y y y y no gracias raúl pase por allá muy bien próximo participante venga para acá mi amigo ricardo ricardo el micrófono buena noche cómo está usted viene de qué pueblo de tu alta oye ricardo yo tengo 200 pesos usted si me dice el número la llave cuál es la 14 14 la 14 la 14 buena suerte mi amigo ricardo la 14 para usted en su casa cuál es el número hoy adivine vamos a ver se va no se va ay ay no gracias a los próximos participantes venga para acá vamos para allá rápido próximo participante juana bienvenida como es también el micrófono para escucharla usted viene de qué pueblo de trujillo alto de trujillo alto y presénteme ahí el chico estamos aquí por él eric que cumplió año y él quería venir a conocerlo y el fanático del programa gracias así que eres que va a escoger la llave y cumpleaños sí eric ven para acá cómo estás bien cuántos años cumpliste 7 y tú te portas bien y ven acá y tú ves a puerto rico gana siempre lo ven y que lo más que te gusta acá de puerto rico gana la llave la llave o sea que está aquí en la llave es la llave muy bien mira pues vamos a buscar la llave ahí con juana está bien y feliz cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños 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 feliz te canté en vivo viste papá felicidades muy bien juana ahora sí ve para allá ve para allá con mamá juana cuáles cumplió 7 vamos con las 7 buena suerte juana hay las 7 las 7 ay 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 no pudo ser no pudo ser gracias papi mira te gustaría ir para un sitio de para altitud trampolín park sí pues te voy a dar unos certificados para que te lleven también felicidades feliz cumpleaños dale dale vaya que te van a llevar muy bien próximo participante venga para acá rapidito fabio fabio venga para acá fabián fabián buenas noches el micrófono cómo está usted viene de qué pueblo de tu a baja de tu a baja fabián ya usted tiene el número sí cuál es fabián 18 el que 18 18 porque el 18 fabián ese que vamos allá fabián 18 vamos arriba buena suerte fabián toma ábrelo por el 18 fabián vamos a ver será el 18 y y y y y no gracias fabián próximo participante tráigamelo para acá miguel próximo participante miguel al micrófono usted si se va a llevar los 200 dólares miguel usted viene de qué pueblo santulce de santulce que número es miguel 12 el 12 dale con la 12 miguel dale con la 12 buena suerte vamos a ver será y no la 12 maría venga para acá vamos a ver maría viene por ahí maría buena noche bienvenida usted viene de qué pueblo de san juan mire maría yo tengo me quedan ahora menos cuál es el número para que se lleven los 200 maría la 8 buena suerte mi amiga maría abra la puerta de room su go y ahí va maría con la 8 se lo llevo no se lo lleva ay 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 maría no pudo ser tú sabes qué número era cuál era cuál era su deli era la 5 hoy mira era el número 5 aquí era el 5 significa que para el miércoles hay 400 dólares la llave era la 5 mira no pudo ser el miércoles vengo con 400 y ya yo estoy preparado vamos a jugar señoras y señores la carrera de neverita la más esperada jaydi eso es como se da hoy esto está espectacular estamos listos para la carrera neverita quiero conocer los participantes pepe el primer participante del micrófono buenas noches su nombre hola yo soy josian josian usted viene de qué pueblo de tu abajo de tu abajo y cómo se llama su caballo mr frisky hay uno que se llama mr frisky campeón ese señor ese mismo es sí apuesta bien porque me está el fin y también le mando saludo a master el de tu abajo y a mi familia y ya mi abuela perfecto josian bienvenido qué bueno que está con nosotros tengo el segundo participante yomar yomar buenas noches al micrófono buenas noches yomar de qué pueblo es usted levitón trabaja mire yomar cómo se llama su caballo se llama spider spider man original anda tiene más nombre así mismo se llama díganme otra vez el nombre el spider man original muy bien muy bien muy bien pues buena suerte yomar y móntese ahí en el original spider man original muy bien tengo el próximo jose buenas noches cómo está papi ellos cómo se llama tu caballo rayo rayo cuántos años tú tienes yo sé 13 13 a que yo sé un nene muy bien yo sé tiene que darle duro con rayo y el último participante que es abdiel a piel buenas noches buenas noches así mismo a piel y cómo se llama tu caballo donde 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 fue uno en español que se llama rayo y el otro en inglés donde está bien es válido es válido ok bueno yo tengo 200 dólares para uno de ustedes el que llega a la meta primero con su caballo se va a llevar 200 dólares y ahora el más que sabe señoras y señores no hemos escatimado en gasto hemos bajado el presupuesto de adolfo y mío para poderlo traer con la factura que nos envió el primer día señoras y señores directamente del hipódromo camarero moncho núñez moncho buenas noches buenas noches señoras y señores llegó el momento llegó el momento la carrera de las neveritas están cuadrando los muchachos vamos a ver quién logra ganarse los 200 dólares en la noche de hoy a la una a las dos a las tres nos fuimos fui en los primeros metros a la parte de afuera en un final realmente espectacular rayo ha logrado vamos a asomar el hocico a última hora y joseph se va a ganar 200 dólares joseph felicidades papi te llevaste 200 dólares con rayos qué carrero qué clase de carrera qué clase carrera qué clase carrera muy bien muchas felicidades joseph con mi amigo vamos a verlo de vuelta vamos a verlo de vuelta Quique qué clase carrera el spider man orilla en el willio jajajaja ay 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 oye parecía ganador ahí thunder pero hay unos rayos a última hora no se quitó siguió insistiendo 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 perdió terreno thunder lo emparejó rayo dominó rayo se cayó el jockey de thunder y rayo consiguió la victoria jajaja gracias mi amigo se llevó 200 dólares y ya yo estoy preparado señoras y señores oye mi amigo jose con rayos muchas felicidades te llevaste 200 dólares qué carrera qué súper carrera felicidades jose wow gracias por estar con nosotros y ahora ya yo estoy listo señoras y señores nos vamos con el más que sabe el finicuazo aprender todo el mundo ahora aprender todo el mundo yo tengo aquí el finicuazo entonces tengo el participante de esta noche que lo es jose jose buenas noches bienvenido pégase al micrófono para poder escuchar cómo está usted bien de qué pueblo viene de canóvana mire jose yo tengo el finicuazo el finicuazo sabe de todo de todos los temas de historia de cine de arte matemática el finicuazo sabe demasiado lo único que algunas veces está mintiendo para hacerlo perder a usted y usted tiene que decidir si lo que él está diciendo es cierto o falso por cada una que usted me conteste correctamente le voy a dar 20 dólares preparado jose usted viene de qué pueblo de canóvana finicuazo todo chévere todo chévere todo chévere jose ya yo le tengo el truco mangabo al finicuazo esto se llama microexpresiones en su rostro las microexpresiones son bien importantes que uno más o menos sepa mire cuando el finicuazo empieza a dar la información y con su ojo empieza a mirar arriba pero es cuestión de un segundo no es que va a estar 10 segundos con el ojo para arriba usted lo va a mirar mire el ojo y luego va abajo nuevamente y está inventando finito no mienta finito es mentira es mentira yo no miento así que José le di ese truco a usted juegue en su casa con nosotros el finicuazo vamos a ver si es cierto o falso primera pregunta adelante José buena suerte ya porque el municipio de Aguas Buenas lleva este nombre porque Aguas Buenas se llama así Aguas Buenas finicuazo instruyanos sencillo ajá el pueblo de Aguas Buenas fue originalmente un sector del municipio de Caguas conocido como Aguas Claras y su nombre proviene de la abundancia de manantiales de Aguas Claras en la región José nos dio más vuelta que una machina de patronal eso es cierto o falso cierto maestro eso es cierto o falso es cierto tiene 20 muy bien tiene 20 muy bien lo bueno de este juego es que todo el mundo en su casa también aprende porque las preguntas están bien bien chévere usted se divierte y a la misma vez aprende y todo el mundo en su casa aporta y juega con nosotros José próxima pregunta ¿en qué aporta el dedo pequeño del pie? ¿en qué aporta o para qué funciona el dedo pequeño del pie? finicuazo instruyanos porque eso está interesante el dedo pequeño del pie o el quinto dedo ajá es fundamentalmente para aportar sí equilibrio 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 que con el quinto tú equilibras sí para dejarlo enganchado en cuanto a esquina bueno además de además de equilibrar ese es el dedo del cantazo tú coges todo el cantazo siempre en el dedo dime que no ahí ¿dónde lo coges? ahí en el dedo chiquito así que y el primero que te da o sea que es para para el equilibrio para el equilibrio el dedo chiquito José es para el equilibrio dice ¿eso es cierto o falso? falso falso finicuazo ¿eso es cierto o falso? es cierto es cierto porque usted se para y con ese equilibrio muy bien próximo tranquilo tiene 20 pesitos próxima según la leyenda ¿por qué construyeron la capilla del santo cristo de la salud? según la leyenda ¿por qué construyeron la capilla del santo cristo de la salud? finicuazo instruyanos dice la leyenda que para los años 750 se organizó donde está localizada la capilla del cristo una pelea de gallos la cual desencadenó en una trifulca y una de las personas cayó por el precipicio don tomás mateo prats que era el secretario de gobierno para aquel entonces invocó al santo cristo de la salud para que el joven que cayó por el precipicio se salvara y se salvó y por agradecimiento al santo cristo de la salud don tomás mateo prats ordenó construir la capilla la capilla del santo cristo de la salud josé ¿se es cierto o falso? falso falso ¿cierto o falso? cierto cierto digo no me hagas caso a mí le estoy preguntando nada más cierto 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 o falso cierto cierto yo no sé ¿cierto? cierto cierto ok finicuazo ¿se es cierto o falso? es falso lo que se organizó o sea se organizó supuestamente una carrera de caballos y el caballero no frenó y cayó por el precipicio pero la verdad no es esa los estudios recientes dicen y confirman que el joven que cayó si falleció pero para que no organizaran más carreras ahí y la gente no cayera por el precipicio pues construyeron la capilla José no me hagas caso yo solamente le estoy preguntando José próxima ¿qué sucede con la isla de los faisanes a cada seis meses? ¿qué sucede con la isla de los faisanes cada seis meses? finicuazo instruyan que esto está bien bueno estoy aprendiendo la isla de los faisanes es un territorio cuya soberanía es compartida entre España y Portugal ambos países llegaron a un acuerdo de cuidarla seis meses cada uno Portugal la administra durante los meses de agosto hasta enero y España la cuida de febrero hasta julio este acuerdo lleva más de 350 años y es conocido como el tratado de los Pirineos o sea que un gobierno un país la administra seis meses y el otro durante los otros seis meses y se ponen de acuerdo llevan 300 y aquí somos los mismos y nunca se ponen de acuerdo nadie llevan 350 años haciendo lo mismo seis meses uno y seis meses el otro ¿eso es cierto o falso José? vaya micrófono falso 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 ¿es falso? falso ¿o sea cierto o falso? falso falso ok maestro ¿es cierto o falso? es falso ahí está muy bien el acuerdo es entre España y Francia entre España y Francia ah muy bien tiene 40 muy bien chacho próxima ¿cuáles fueron los pasos que le siguió el actor Ben Stiller a su padre Jerry Stiller? maestro instruyanos el actor Ben Stiller siguió los pasos de su padre Jerry Stiller siendo un actor y comediante ¿eso es cierto o falso José? cierto cierto ¿finicuazo es cierto o falso? es cierto tiene 20 muy bien próximo José ¿a qué se debe que la marea del mar suba y baje a qué se debe que la marea del mar suba y baje finicuazo instruyanos a todos este evento se debe a las fuerzas de atracción gravitatorias ajá que ejercen el sol y la luna sobre la tierra la luna y el sol juntos o por separado tienen un efecto de atracción wow y entre más cerca está la luna más sube la marea y más entre más lejos está más baja José ¿se es cierto o falso? cierto 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 ok ¿seguro? seguro ¿no quiere cambiar? ¿no? finicuazo si eso es correcto te lo voy a cuadrar a 100 pesitos ¿está bien? te lo voy a cuadrar todo pero tiene que ser cierto ¿me dijiste? cierto finicuazo para cuadrárselo en 100 dólares ¿es cierto o falso? es cierto ¡100 pesos! ¡muy bien! ¡ay! felicidades José te llevaste los 100 dólares gracias al finicuazo muy bien y ahora necesito que todo el mundo entre a Telemundo ah ya votamos cerramos ya pues mejor todavía el ganador del doblatrón ¿quiénes son? ¿quiénes son? me dicen que estuvo peleado, peleado como la carrera de Little Little ¡eh a rayo! en el doblatrón con un 83% los ganadores son Pepe y Stephanie ¡eso! los ganadores mira ahí está mira ven ahí está ¿sí? ¿sí? te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire mi respiración ya no es tan importante cuando estoy contigo se me olvida que respiro contigo contigo puedo ver el aire cuando va deprisa puedo ver el sol en una noche oscura puedo ver la luz en la mitad del día significa que Jose en su casa se llevó 200 dólares felicidades Jose voy una pausa viene por ahí el Open Talent Show de los que compitieron la semana pasada hoy para ver quién pasa la próxima ronda quédate ahí que está buenísimo quédate ahí vengo ya vengo ya también mi primer carro y el mago ya regresamos Puerto Rico gana que estoy seguro que sí